El Ayuntamiento Capitalino no respeta la paridad de género, al solo contar con nueve mujeres como titulares de sus direcciones o delegaciones, a comparación de los 30 hombres que sí están al frente de las dependencias o grandes cargos de la administración de Javier Navapalacios. Lo anterior, a pesar de que navegan con la bandera de estar en contra de cualquier violencia contra las mujeres, como el respaldo que ejercieron con la trabajadora venezolana del Ayuntamiento Capitalino, Fernanda Castrillo, quien hace 10 años se desarrollaba como Playmate y que ahora dicen gana un sueldo de $6.000 quincenales en la administración capitalina. Durante el discurso resaltaron la sororidad que se debe tener entre las mujeres, sin embargo, ninguna se pronunció en contra de la incongruencia del edil capitalino al conformar un gabinete en su mayoría por hombres. Al tratar de entrevistar a la directora de Recursos Humanos, Claudia Fitch Watkins, sobre el tema de la paridad en el gabinete municipal, la funcionaria evadió los cuestionamientos y huyó escoltada por un trabajador de la Dirección de Comunicación Social, a pesar de ser una funcionaria pública. Directora, ¿me puedes regalar un minuto? Es una servidora pública. ¿Me puedes regalar un minuto, por favor? Disculpe. ¿Directora? Sí. ¿Me puedes regalar un minuto? Nada más deja que... Solamente quiero saber cuáles son las mujeres que están a cargo de direcciones. De verdad que no. Cabe señalar que durante la defensa que realizó la administración de Nava Palacios en favor de Fernanda Castrillo, se movilizó los trabajadores de la unidad administrativa para que estuvieran presentes en la rueda de prensa suspendiendo sus actividades de trabajo. Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.